Cálculo 21, álgebra de Baldor, ejercicio 108 Descomposición de una fracción algebraica en cuatro factores Solución del ejercicio número 25 Descomponer en cuatro factores Nos dan esta expresión algebraica Y notamos que esta expresión tiene esta forma X a la 2 Más BX Más C Y se factoriza como se factorizan estos trinomios Vamos a escribirla de esta forma Supongamos que a la 2 más 2A sea igual a X Entonces aquí quedaría X a la 2 Menos 2X Menos 3 Entonces para factorizar se abren dos paréntesis En la parte izquierda de cada uno se escribe la raíz cuadrada del primer término Ahora el signo que va a separar los dos términos en el primer paréntesis Es el signo del segundo término del trinomio El signo que separa los dos términos en el segundo paréntesis Es el signo que se obtiene al multiplicar el signo del segundo término por el del tercer término en este trinomio Menos por menos da más Dieron signos distintos Entonces usted busca dos números Donde la diferencia sea el coeficiente de la X Que es 2 y el producto es 3 Los números buscados son el 3 y el 1 Porque 3 menos 1 da 2 y 3 por 1 da 3 Entonces esta expresión factorizada queda de esta forma Donde la X es a la 2 más 2A Miremos Queda de esta forma Ahora suprimamos los paréntesis Y luego factoricemos estos dos factores Primero este trinomio y luego este Este se factoriza de forma parecida Se abre en dos paréntesis En la parte izquierda escribe la raíz cuadrada del primer término La raíz cuadrada de la 2 es a Luego los signos más y menos Signos distintos Se buscan dos números que el producto sea 3 y la diferencia es 2 Los números son 3 y 1 El mayor de ellos se escribe en el primer paréntesis ¿Y qué tenemos aquí? Esto es un trinomio cuadrado perfecto Porque la raíz cuadrada del primer término es a La raíz cuadrada del tercero es 1 Y el doble producto de ellos dos da 2 a Coincide con el segundo término Entonces se factoriza escribiendo dentro de un paréntesis La raíz cuadrada del primer término La raíz cuadrada del tercer término Y separados por el signo del segundo Y todo esto elevado al cuadrado Y esta es la forma factorizada De esta expresión algebraica La raíz cuadrada del tercero esencial La raíz cuadrada del tercero esencial Y la raíz cuadrada del tercero esencial